¡Oh, oh, oh! ¡Vamos todavía! ¿Qué está? Vamos a ver. Miren, es linda. Linda. Bueno, acá estamos, ya arrancaron a detectar, yo ahora voy a arrancar en la primer señal, nos vemos. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos todavía! El primer anillo. Bien, platita. Creo. Sí, boludo. Para mí sí, pero bueno. Es de plata, boludo. A mí no me gusta festejar nada antes. Es plata. Escuchame. Esto es oro. ¡Ah! Bueno, gente. Le arrancamos bien. Muy bien. Con un anillito. No le veo sellos. 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 Sí, le veo. No le veo. Será o no? Será. Será u no? Será. 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 Vamo a ver. Miren, es linda. Vesta, limpia. Pinta. Es pesado eh, esta medio durgoso eh, miren que pedazo, si es, para mi es re pesado, miren que pedazo de alianza, si esta grabado, vamos papá, tiene sello, viene ahi, tiene sello bien, parecio lorizo, tiene marca, no lo alcanzo a velar, no te lo puedo creer, esta la prueba de que el simplex en la playa, saca oro, miren, del 70, que locura, que locura, felicitaciones papá, gracias hermano, y seguimos acá, miren la cantidad de gente que vino hoy a la playa, de acá que salió, una vieja llave, ahi le muestro, esta pegoteadisima, pero este es re viejo eh, miren que hermosa llave, que belleza de llave, si alguien sabe como llego esto acá, es increíble, encontrar una llave antigua, yo me la imagino de placar, pero a lo mejor era alguna vieja llave de entrada de casa, bueno, sigamos, sigamos en la bajante 2020, es que justo encontré otra llave, justo le estaba mostrando la llave que encontré y ahora otra, va a ser un nuevo integrante que vas a ir con nosotros, si, si, ah ahora entiendo porque me tiraba señales raras, tiene otro metal acá, ah, tiene la de la argollita, otra para la colección, hoy vengo el día de la llave, ahi esta la llave, con una R, así que, otra llave para la colección, sigamos, oh oh, anillito, anillito, vamos, acá encontramos otro, pero chafín, anillo chafa chafo, no como el que sacó mi amigo pero anillo es anillo 10 pesos del 78 y fíjense a qué profundidad estaba a unos 30 centímetros más o menos sigamos bueno la verdad que la mañana está hermosa sigue saliendo los hallazgos muchos allá anda david franco por este lado pero mal que tengo pinpointer porque esta balita calibre 22 me volvió loco no la podía encontrar está embardunada y la tirada de acá para allá pero salió y siguen saliendo lindas cosas así que vamos a ir dándole sigamos en vivo y en directo y ahí su cojo puede ser de plata es pesado es pesadito y levanta brillo rápido cuando levanta brillo así rápido es porque es plata una alianza de plata bien bien ahí detecto metal hola gente bueno ya estamos en casa en casa en la casa de david estamos acá limpiando los hallazgos miren todas las plumadas que sacó me pasó una moto estamos en un barrio miren todas las plumadas que sacó increíble y miren lo que ese candado es re antiguo totalmente ese si es antiguo para ese candado de ferrocarril si alguien tiene esa actitud de que es bienvenido y miren todo lo que sacó el anillo de oro y el anillo de oro un crack ahí tiene adentro el sello 4,5 gramos ya lo pesamos hoy se te dio la verdad que no lo puedo creer todavía no lo puedo creer todavía monedas viejas excelente la llave mira lo que es esa llave a mi me encanta esta llave esta hermosa otra llave al lado un arito que se lo encontró a hernán lo encontró anillo de plata bien algo es algo y después bueno 15 plomadas así que estamos en un terreno virgen y le vamos a ir dando la verdad que si eh la verdad que si anillito de plata y se fue moneducas y después les reviso balas la llave y bueno el premio mayor el anillo de oro así que gente muchas gracias por seguirnos un abrazo grande desde rosario santa fe cao 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 Gracias por ver el video.